Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar el día que Cristo venga Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él Y Cristo pronto viene para llevarnos al cielo, Cristo pronto viene Para llevarnos al cielo, Cristo pronto viene para llevarnos al cielo Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él Yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con él Y alabará a los Jehová todos los reyes y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová Que alabará a los Jehová todos los reyes y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exalto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al ardido Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más diantol y más tristeza ni más dolor Y cuando estemos los rendidos, allá en el cielo, alabaremos al Señor Lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, a las bodas del gordero, lo vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si se puede, si es ahora, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si se puede, si es ahora, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová No es con espada ni con ejército, va con su santo en Jehová No es con espada ni con ejército, va con su santo en Jehová Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Va con su santo en Jehová Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Vaz con su santo en Jehová No vamos a gozar, no vamos a gozar A la boda del cordero lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, Señor, a gozar, a la boda del cordero lo vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gloria, Señor, aleluya. Oh, ese día llegará, iglesia, ese día llegará, aleluya, 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 al cordero, aleluya, aleluya, al Espíritu Santo. Porque Él está aquí, Él está aquí, Él se deja sentir en nuestros corazones alabanzas al Espíritu de Dios en esta noche. Oh, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Dios soberano, eres digno de suprema alabanza, eres digno de suprema adoración, Espíritu Santo. Oh, Dios de la gloria en esta noche, queremos, Señor amado, que seas Tú llenando nuestra vida, Señor, de esa presencia de lo alto, Señor, de ese poder, Señor, que cambia, de ese poder que transforma, de ese poder que liberta, de ese poder que cambia, de ese poder que sale en esta noche.